¿Quieres tener un equipo millonario en Ultimate Team? Pues chavales, os he conseguido traer la mejor página de monedas y totalmente en español, vale, u7byte.com Tenéis el link abajo en la descripción Es la mejor página para comprar monedas y encima la única en total español Aquí lo veis chavales, tenéis el tiempo de entrega el precio de la forma más barata posible y como estoy diciendo, la única en total español Además, como veis, tenéis todas esas formas de pago bastantes de hecho y además, si utilizáis mi código ESPA os hacen un 5% de descuento Así que os voy a dejar el enlace abajo en la descripción y yo que os puedo pillar monedas porque ahora están bastante baratas y vamos con el vídeo Pues bueno chavales, como siempre os digo y os recuerdo, tenéis abajo en la descripción OneFootball, vale, la mejor aplicación para estar enterado de las noticias del fútbol La mejor, como estoy diciendo, creerme que es muy buena Os notifica de todos los partidos de vuestro equipo favorito de vuestra selección favorita lo tenéis todo abajo en la descripción Así que recomiendo que te la descargues y vamos con el vídeo Bueno chavales, primera mejora de esta de Team of the Week de... coño, la IF está asegurada que no se oye hablar Y estamos aquí con Ale que vamos a ver que le sacamos que bueno, tiene aquí el equipo como veis Tiene a Messi rojo por si acaso se lo saco porque a lo mejor espera que se lo saque Es complicado Ale, es complicado, te lo digo Vamos a ver Lo tiene por aquí el IF, vale Y voy a abrir seguramente unos 10 así, vale Este va a ser el primero Últimamente estoy teniendo suerte A ver si se la doy también a los suscriptores Porque solamente me la estoy quedando para mí Así que venga El primero va a ser panel o caminante Camina creo, ¿no? O panel, no me he enterado No, panel no Colombiano, defensa Buah, Espinosa, que asco, eh Voy a tomar al primero, chavales Primero Espinosa No creo que lo voy a usar La verdad, 51 de ritmo Bueno chavales Estamos aquí con Eneko Que es el amigo de Ale Que me traba ahí un poquillo Y venga Este es el equipo que tiene Do cure Que me toca a mí Y bueno Veo que no hay ningún IF así Que te pueda dar, ¿no? En plan De los que tienes Pero bueno, es complicado Vamos con el sobre de Eneko Confiemos en que camine Porque el de Ale no ha caminado Ha sido un poco mierda La verdad Si veis la luz rara Es porque lo tiene puesto el raro La verdad Porque no sé por qué No camina Dios, Dunk Madre mía, eh Qué asco, chavales Qué asco Pues bueno chavales Estamos aquí con Martín Que me ha dejado también su sobre A ver si le sacamos algo En este Team of the Week Asegurado, ¿vale? Este jugador del equipo De la semana asegurado Es desde la semana Uno hasta la ocho No sé ahora mismo Si la semana de esta De Messi Es la nueve No tengo ni pute de la verdad Si es esta Pues no está Messi incluido Obviamente Pero bueno Vamos a ver que le sacamos a Martín De momento los dos primeros No han caminado Esperemos que el tuyo Sí, Martín Y venga, vamos Vamos a ver que le sacamos A Martín A un pequeño Martín O al grande No sé cuánto mire es Martín Camina Bien Ojo Camina Italiano MC Berratti creo, ¿eh? Berratti, bueno A ver No creo que lo use Porque Berratti no es muy usable Que digamos Pero tiene buena media Por lo menos Si lo vas a entregar En un SBC de Alu Te viene bien ¿No Martín? No está mal, bicho Por lo menos ha caminado Que ahí los dos anteriores Tío No han caminado Los otros dos suscriptores Bueno chavales Estamos aquí con Cachuflis Lo escucharéis por aquí ¿Qué pasa chavales? Cachuflis Que ya sabéis que es coleguita mío Que tenéis también su canal Por ahí en la descripción ¿Vale? Si también si comentas Por los comentarios Lo pondré ¿Vale? Y suscribiros a su canal Porque está empezando ahí A ver si llega prontito Los mil suscriptores ¿Vale? Como veis Tiene un puto equipazo Cachuflis Se ha dejado todo el partner También es que Se ha hecho cuenta secundaria Y tal Las dos cositas ¿Vale? Como hago yo también Pero bueno Vamos a ver Es un poco del rayo Por lo que veis Así que Le vamos a sacar A Messi No tiene nada que ver Pero bueno Plantillas De esto Me ha dicho No lo has entregado ¿No Cachuflis? Sí Está por entregar Vale Pues solo estáis Dime con chavales Que Cachuflis Tiene canal Si os queréis suscribir Lo tenéis por ahí En los comentarios Y en la descripción ¿Vale? Y venga Vamos a entregar La plantilla Cachuflis ¿Cuántas veces Te ha tocado en Mbappé? Para que la gente lo sepa Dos No ¿No eran tres? No Solo dos Ah vale Bueno Le ha tocado dos veces Mbappé Tampoco pasa nada Porque no sean tres Le ha tocado dos veces Un jugador de un millón O sea Dos millones ha sacado Así que venga ¿Esto qué es? ¿Abro esta mierda también? Abre La si quiere No sabía ni que la tenía Es una mejora En plan De dos únicos ¿Vale? De momento venimos De un Berratti De un Scott Dan Creo que era el otro Y un Spinoza Así que venga Cachuflis Esperemos que camine Es por dar un caminante A Cachuflis Vamos a ver No camine Dios Que asco Va a ser una mierda ¿Eh chavales? Argentino Defensa Guaf Este quien es Fernández creo que es ¿No? Ah no Petzela Este quien es Bueno chavales Estamos aquí de nuevo Con Cachuflis Que se ha hecho Otra mejorita Esa es otra mejorita Otro IF asegurado De estos ¿Vale? Aquí lo tenemos A ver si A ver si no está tocado A ver si no está tocado La otra que te he sacado No me acuerdo ya No sé Un 82 creo Si una mierda Vamos Bueno Vamos a ver Hombre Se ve lo suyo Que caminar Venga vamos Cachuflis Camina O no camina Pues lo veremos ahora Vamos a ver si camina Chavales Siguiente sobre De Cachuflis 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 Camina Camina Al sentido Ay Acuña 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 Tío Dios Acuña No me lo creo Hermano Me he cagado Obviamente Cuando ha salido De la izquierda Digo ya está Es tontería Pero llegas a extremo derecho Y me cago bastante La verdad Acuña Tiene unos casal números Bueno estamos aquí Con Nico Chavales Que vamos a abrirle También su sobre De De Iff Asegurado ¿Vale? Los burlados Como veis su equipo ¿Vale? Es de Madrid ¿Vale? No sé si os acordáis De cuando Auron Play Sacó el vídeo Este de los burlados Que salía El de la que se avecina Frank ¿Vale? Pero bueno No sé por qué comento Tampoco esto Pero bueno Que el nombre del equipo Va por eso Vamos a ver Que le sacamos a Nico Chavales Espero que camine Solamente lleve un caminante De cuatro Así que tiene que ser El quinto caminante Por cojones Venga vamos a ver Dale caminante Nico Joder que asco tío Que vergüenza Llené Llené No tú ves Dios que vergüenza Chavales Que robo 79 Dios que vergüenza Chavales Bueno chavales Estamos aquí Con Samu Que es de Madrid Y su equipo En un equipo de fútbol Llamado Mar Abierto ¿Vale? No sé si os interesará A la gente que sale de Madrid Pues sabréis que equipo es ¿Vale? Yo no tengo ni puta idea Que equipo es la verdad Porque no soy de Madrid Pero bueno Ahí veis su equipo Por lo que se ve Me ha comentado ¿Vale? Que ayer le tocó Mbappé ¿Vale? Ayer le salió Mbappé Así que posiblemente No le saque yo nada Bueno a lo mejor sí ¿Quién sabe? Porque estamos abriendo Un chaval que tiene mucha suerte Últimamente yo Y otro chaval que tiene suerte Ayer O sea a lo mejor Se ha juntado el pack entero De suerte Y le sale otro Mbappé En plan de estrope izquierdo El de Elif que salió Bueno Vamos a ver Que le sacamos Dice que ojalá Obviamente Claro Venga vamos a ver Vamos a ver Samu si tiene suerte Te deseo todo lo mejor Venga vamos Vamos a ver Se abre el pack No camina No camina Joder Cuesta que camineis bastante Tío Holandés Delante al chiquinés Buah ese Malen Ese es Malen Este es Malen De revulsivo No está nada mal Como bien dices Si Malen Vamos a ver La definición Y eso que tiene La de skill y tal 179 4 filigran No está mal Bueno no está mal De revulsivo No está malote La verdad Obviamente Todo el mundo preferiría Que hubiera caminado Pero no está malote De revulsivo Chavales estamos aquí Con Joaquín Que es de granada Vale ahí lo veis Su escubito de granada Y venga vamos a ver Que le sacamos Como veis este es su Equipo vale Si le queréis ayudar Por los comentarios Para que lo mejor Y tal Yo la verdad que lo veo Bastante bien tío Pero la única pega Que te pongo Es que lo veo Demasiado ofensivo Vale yo si fuera tú Me buscaría Un medio centro Más defensivo Porque de urín Es muy ofensivo Y ozil también la verdad Pero por el resto bien Así que venga Vamos a ver Que le sacamos Quizás le saquemos a Docuré Por ejemplo Que es un jugador defensivo Así que venga Vamos a ver Si le sacamos algo A Joaquín De granada Y venga Por cierto Granada tiene que hacer Tela de frío Panel No va a hacer Caminante Español Delantero Ángel 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 Que no creo Que lo va a utilizar Buah chaval Lo tiene que descartar Lo tiene que descartar Tío Encima le ha tocado Uno que tiene que descartar Y Putado Pues bueno chavales Estamos otra vez Con Joaquín Ya habéis visto Que la plantilla Sabréis cuál es Vale Ha hecho lo que yo le he dicho Lo ha entregado en el SBC Y se ha hecho otro Venga vamos a ver Si ha hecho Tiene un poquito más de suerte Porque si no me va a enfadar Como toco otra vez Ángel chavales Me corto los huevos La verdad Venga vamos Caminante Caminante Francés Portero Que vergüenza Le conté Le conté Le conté Podría haber sido Don Curé Podría haber sido Mbappé Podría haber sido Griezmann Joder Que asco Ah vale Vale Lo tiene en el club La lista chavales Me dice que la acaba de entregar Y tal Vale Así que venga Nacho Tío Vamos a ver Si te sale Coño Vamos a ver Si te sale algo Que no sé hablar Desde Vallecas Va a sacar Aquí a Mbappé Ojalá Vamos a ver Si Vallecas da suerte Rayo Vallecano Uff Joder No camina Tío Inglaterra Portero Buah Foster ¿No? Si quieren decir Foster Si Foster Hollywood Ahí está Foster Hollywood Bueno chavales Estamos aquí Con Ale Vale Como veis Hay su plantilla Tu madre Que si no Luego si lo digo Youtube Desmonetiza los vídeos Vale Como veis Su plantilla Está bastante bien Con esos dos Playeros de monarriba Con Ferdinand y tal Pues venga Lo entregamos Chavales Ahí está SBC Y lo que está diciendo Que lleva ahora mismo Diez crea abiertos Y tres caminantes Vale A ver No está mal Pero tampoco Es nada Otro mundo Así que Vamos a ver Si sacamos El cuarto O si nos sacamos El cuarto Y sacamos Otra vez Paniel Paniel O puta mierda Vale Joder Macho Tío Que locura No camina nada Ahora Italiano Va a ser Una mierda Seguro Nfeo Ah Pellegrini Pellegrini Creo que es Pellegrini Pellegrini 82 Por lo menos No te salió Ninguno de 75 Así Bueno chavales No sé cuántas Mejoras llevo ya Vale Vamos con la siguiente Estamos aquí Con Nacho Y unos cuantos chavales A ver si le damos suerte De donde sois chavales De Santander Todos Hoy juega el Racing Bueno Nacho No sé si te acabas de suscribir Pero aquí pone Se ha suscrito Nacho Ahora mismo No sé si eras tú Pero alguien Que se llama Nacho Se acaba de suscribir Vamos Nacho Vamos Nacho Vamos Nacho Caco No camina Joder Dios Esto que es Que vergüenza Chanchu chavales Chanchu Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Chanchu Chanchu yo Chau que vergüenza es Bueno chavales Estamos aquí con Biel Siguiente suscriptor Venga vamos a ver Ojo No camina No camina No es naengolá Adiós Bale Ahí está Gareth Bale Chavales Gareth Bale A pack Ah no Que es el de esta semana Estamos aquí Con el siguiente suscriptor Estoy aquí Con Gerai Que es de la línea De aquí más o menos Cerquita donde yo vivo Y a ver que le sacamos Gerai no rompas el micro Tiene ahí la historia del negativo Así que puede ser Que por esa historia del negativo Saquemos algo O a lo mejor no Así que venga Vamos a ver Gerai Si te saco algo hermano Por lo menos Espero Que camine No quiero decir la palabra Pero venga Es por dáselo Dáselo al chaval Hombre Camina bien Camina vamos Holandés Defensa ¿Te ves? Ay Es una mierda Es blind Es una pedazo de mierda Tío Es que he visto Holandés Podría haber sido de John Podría haber sido de John Tío Buah Tío Bueno No está mal Pero No sé Podría haber sido mejor La verdad No está mal